Estamos en el Centro de Salud número 38, aquí en Barrio General Urquiza. Celebrando la puesta en valor de este lugar, se recuperaron los consultorios, se hizo una enorme inversión en equipamiento, se mejoró la impermeabilización del lugar, se hizo la pintura nueva de todo el Centro de Salud y una serie de intervenciones que le brindan las mejores condiciones de trabajo al equipo de salud y a la comunidad de este barrio. Lo que existe es la vocación política y la decisión política de poner los Centros de Atención Primaria en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque este es el lugar en donde nuestra comunidad viene todos los días. Acercarse a escuchar al vecino es fundamental. Yo llevo 20 años más o menos acá y es la primera vez que se hacen obras, en serio. Estamos orgullosos de poder recuperar la ciudad. Con la gestión de Martín Yarllora y de todo nuestro equipo de Córdoba Progresa, Córdoba avanza. Córdoba cada día mejor.